Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Yo soy la bondad sin fin y adivinar, huyendo en amor Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el tiempo Me amo y me acepto exactamente tal y como soy El universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí Yo soy la universo de la alegría, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Yo soy la audiencia infinita de la vida, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Yo soy la audiencia infinita de la alegría, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Yo soy la audiencia infinita de la alegría, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Yo soy la audiencia infinita de la alegría, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Yo soy la audiencia infinita de la alegría, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Yo soy la audiencia infinita de la alegría, viviendo en amor. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi universo me ama y solo tiene cosas buenas para mí. Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo y me acepto exactamente tal como soy. Mi vida es maravillosa, el amor es maravillosa, las cosas buenas me suceden todo el día. Me amo desde el cielo, que exacta mi cariño por su alma Tu beso de amar, solo quiero cosas buenas para ti Yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden Todo el día, te amo y me hace amor, que es verdad Mi vida es maravillosa, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden Todo el día, te amo y me hace amor, que exactamente el cariño por su alma Tu beso de amar, solo tiene cosas buenas para ti Yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Mi vida es maravillosa, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Y yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Y yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Mi vida es maravillosa, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Mi vida es maravillosa, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy un gracioso que está en la vida, que es verdad Me ha mandado y me hace algo exactamente tal y como soy El universo me ama, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden, todo el día Me amo y me hace muy bien, exactamente tal y justo El universo me ama, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden, todo el día Me amo y me hace muy bien, exactamente tal y justo El universo me ama, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden, todo el día Me amo y me hace muy bien, exactamente tal y justo El universo me ama, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden, todo el día Me amo y me hace muy bien, exactamente tal y justo El universo me ama, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Mi vida es maravillosa, mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden, todo el día Me amo y me hace muy bien, exactamente tal y justo El universo me ama, y solo tiene cosas buenas para ti Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Mi vida es maravillosa, las cosas buenas me suceden, todo el día Yo soy el amor al cielo de toda la vida, yendo a la mano Yendo a la mano, mi vida es maravillosa, las cosas buenas las cosas buenas Música Gracias por ver el video